tenemos tenemos un mango colgando y el pato lo va a bajar con un cabezazo vamos qué pendejo yo te dije pendejo que lo estoy que viva Mark Zuckerberg maje de 17 años tiene el que metió el gol mi perra Fran Velázquez por acá viene bien bien perra aquí sabe por usted bien perra bien perra bien pato donde estamos en aguachapán la barra de santiago bebé de luz así es este día nos venimos si nos venimos a ver el equipo que la copa de la amistad verdad en el canal del pato se van a ver algunas imágenes un vídeo no monetizado cabal y yo igual voy a mostrar algunas partes acá el pato también vamos a andar grabando así que estamos dejando el carro estamos dejando la nave porque se necesita una nave decente para entrar a la playa y llegar al rancho donde nos vamos a quedar estamos en la barra de santai de santai estamos en santiago señores estamos en la barra de santiago ayer venimos ya algo cansado nos metimos a la piscina ahora vamos a tomar un desayuno bien en el lugar donde estamos se llama la barra de santiago bueno hermosisimo la verdad este miren qué llevan unos niños ahí a valer viernes bien lo que les quiero explicar es nosotros vamos ahorita a tomar una lancha en el rancho donde estamos estamos aquí está el estero y allá del otro lado está la playa la verdad no le puedes pedir más a la vida vamos a navegar por este estero no es un estero la bocana de santiago de la barra de santiago así que vamos a ir directamente a ver si logramos ver unos cocodrilos que están en su hábitat verdad si estamos al manclar te parece bien, bien, bien sabes que yo creo que me hubiera traído los otros zapatos por qué? yo voy con zapatos si nos toca correr si vamos así vale démosle sin miedo cabe recalcarle a la gente está grabando ya? si que ya habíamos venido por estos lugares porque mucha gente lo vio en las historias pero no habíamos grabado un video de verdad como este para que ustedes vean, vean lo vergón que es allá adentro una onda extrema ay, 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 chuchase puta me asustó ese cerote un cocodrilo se nos viene una soleada de respeto va súper cómodo, va bien? voy tranquilo ahí vamos, allá va Mark Zuckerberg Zucaritas hacer un close a Mark Zucaritas Mark Mark ¿todo bien en el tono? ¿todo bien? ¿todo bien? valiente verga con el sol ese ve estamos esperando en medio de la nada miren en esa pista a Frank a Frank el quemador de cocina jajaja como siempre de impuntual ajá aquí ponen de referencia un palo de este palo de que? bueno, vamos a ver miren aquí venimos a traer el pendejo de Frank Velasquez todo lo busco vale con la misma registra ahí está Frank y no se sube va a creer jajajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja subite Frank jajajajajaja Pendejo Todos atacando al pendejo de Frank Cerote, bien asoleado Bueno, la verdad La verdad que me siento motivado ¿Por qué hago? Como que jugador de fútbol este man Pendejo, bien asoleado Risa le dio... Don Pedro de Llama Risa le dio... La cagó, se metió a la plataforma Bueno, que andamos ya en busca de... Las cacadrinas ¿Qué traen ahí el marzucerito? Bueno, acá no lo voy a ver, me voy a freírlo ya Con arroz Ojo Le traen pollo a los... Le traen pollo a los... A los lagartos Traemos pollo para la sal ¿Qué decís? Allá se escucha un ruido de algo Pero es que estos hijos de puta no dejan de hablar, bol Puto no, queriéndole poner el misterio Uno queriéndole poner el misterio a este cero techarabando de que va a jugar ahora ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Nosotros queriéndole hacer un discovery y más y... ¿Qué decís? La verdad que es impresionante Estamos entrando a la parte más profunda del manglar Dormido Bien dormido Bien dormido Ya las caras empiezan a cambiar Mira Como un chucho ¿Qué decís? 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 Hay que decirle que los vengan a paimentar la calle aquí porque... Es algo malo Dios santo, tranquilo Dios ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Vos no grabaste ni ni? ¿Cómo no? Si grabaste ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si grabaste ¿Cómo niños? ¿Cómo niños? ¿Cómo niños? Tira a hacerlo más allá Tira ¿Cómo niños? ¿Cómo niños? niño coma niño eso mira los dientes como los tiene ya tírenlo pero esta viendo por acá esta viendo por acá no, 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 tírenlo por el otro lado ay jesús curaste cerote para allá, pero para allá hay un lomo de un maje de allá está hasta otro Diego esta bonito esta bonito este lagarto es aguacatero aquí les viene el empacho para su estómago bajate y tocalo te van a empachar porque te pollo mucho esperate esperate lo logran ver lo logran ver tirale algo tal vez lo logran mover pero hacerlo cerca hay que estar quemado pero yo te juro que fueran buchitos hasta aquí lo viene 3 si no, no, no dale para atrás cero no 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 el macho ya que no le gusta el pollo fino no la verdad que no sé si la cámara logra captar es que es que vos puedes tener la mierda aquí a la par pero ver lo que lo tenés enfrente vos el pato más chiviado que cuando va caminando en las calles de soya llega el pollo fino niños y culebras nunca ha visto activos y las masacuatas que hay aquí ahí está el mirador ese la vez pasada hallaron dos castreando estaban ahí en el mirador esperate por aquí están los otros diego dale suave por aquí están los otros allá está el niño este niño donde donde dios maje maje oscar 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 esperate ceroto le tiramos fino le tiramos fino esperate esperate relajen 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 voy a enfermar a ese no lo acerque ese esperate relaja relaja la papá de callejas tiene mirar 3 metros esperate le voy a medir no me tiras el ocaval que ese cerote no se va a mover no se va a mover no se va a hacer nada 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 venido está ese no se va a hacer nada un palo para tocar las muelas vamos ah 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 yo quiero un colmillo se traganlo no se va a hacer nada no se va a hacer nada aquí ve en el manglar arriba después de bachichón hasta aquí Diego porque para allá son los chiquitillos hay ahí vos vamos es que hay un palo bastante dice que ya se aborrieron y se quieren llevar el pollo a la casa tal vez encontramos un diputado a los diputados deberiamos de venir a tirar aquí salen todos de un solo hartárselo y es un día a los hartos dejan con el putas de tan claro que lo hacen nada que ese hijo de puta jajaja si ahí me va a llamar el cerote y cree que puede borrarlo jajaja jajaja oye esto es malo sello de oro votando la marca votando la marca que no me ha pedido que el toque era el bol jajaja el toque un te digo que si baricarna lo hubieran traído si baricarna si baricarna a ver aquí va la etiqueta todos los cuatro de una parrilla de gols se le hubieran traído jajajaja a salvador retirado hacía de una puesta con una comida este tipo de oro celebran ese mirador mira como? a donde? hay un mirador hay culebras de ese lado no no y de cuales son? masacuata masacuata esas son las que le meten el fundido a uno no hombre es el hijo no hombre la caca trepa no no a cual? a la culebra no yo prefiero una culebra que un cocodrilo masacuata masacuata esta buena mira cerro el hocico de puta no hombre deja de meter la mano por favor hay que ir a tirar la chiche ahí sí señale va a tirar uno yo ahí sí no cerro hasta el palo no hombre se mueva porque se mueva hay que ir a mi yo soy bueno tirar ay si hay que ir a mi espérate que esta serio yo 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 le quiero tirar esta serio ma veni? espérate espérate ay mi puta ay hay gordo de ahí le das todo el zoom espérate espérate espero que caiga cabal pues Hijo de Allá le quedó Dale todo el zoom Ahí está ya bebé Otro, otro Hay que a la gente lo dejó yendo Si hombre Me dirá preguntarle si quiere Espérate, espérate Solo quiero hacer una historia, rápido Aquí el troncón, ve una foto Aquel troncón y la foto Mira Miren que buena, este cerote Que coman porque es el mejor O traigan todos los pollos de toda la compañía Para ver cuál es el mejor Y que me den a mí también No me marzoquen, dale para atrás Ahí está bueno Ya no se mueven Es como de esos posteros que ves en las colonias La médica así le tomaba fotos Comiendo alas No, está serio el man Pato La experiencia Buenísimo Hemos visto unos lagartillos Ese grandote que vimos ahí no lo vimos la vez pasada No, es tremendo hijo de puta Estaba gordito Sí man, es la quijada de Calleja Será que tiene algún precio Por si la gente quiere venir Sí, hay flores de 30, 40 y 50 De 30, 40 y 50 ¿Qué ha recorrido? ¿Y el de 50 que incluye la foto cargando el cocodrilo o qué? Incluye comida, comida y pija Coma mierda Coma mierda Ey cerote va al goma mierda Este es más sugerita Anda pero despistado Ahí es lo que incluye A chocar Moña tamaño y armaño ¿Cómo? Moña tamaño y armaño Digo pues por si alguien se quiere caer Yo creo que eso ya lo vimos Vale la pena ahí Con el precio cómodo Bien señores Ya yo ya que no quiero ver más cocodrilos Nos vamos por un cevichón ¿Qué parece? ¡Casada! ¡Vamos! Nos lleva a amar sucaritas ¡Ah! Ya va tirando Ahí viene Don Musum Bien a Fran le toca jugar ahora Así que lo le pude dejar Un saludo ahí en el video Fran Un saludo para que le salga un volado ahí Todo pendejo Fran para los videos Enseñale la foto Un chucho no Un chucho era No le digas así a Chicho No, 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 ahí déjalo que él está Cariño Vendemos camisas Ya, ya, ya se la vigió Diego Te la doy Va pues Ahí te llevo una cerveza queriendo votar la carrera y que nos iba a llevar el pollo a kelpo venimos para aquí para adelante o sea para acá venimos a la puta racismo en vivo aquí con mi pez venimos donde como se llama diego la julita donde la julita un lugar aquí vas a encontrarlos unos mariscos increíbles dale primero voy yo ya voy a liberar voy a quitar los zapatos mire la gente se viene a bañar acá esta chivo ¿ves? lindo hermoso tengo una idea mi nombre es javier y tengo un problema todo lo que hago lo hago con cara de culo si estoy caminando por la calle o incluso haciendo las cosas que más me gustan siempre tengo cara de culo venimos acá está la silla maestra está la silla maestra qué belleza tiene la corona ¿cierto? le vamos a caer en deuda con la corona nomás sí un trono de la corona y con le traen ahí un corona y con claro ya hasta con silla especial si lo tratas bien va un trato especial 4 E3 está amarco está amarco un parso que amarco que amarco dos pueblitos dos pueblitos hola bien gordo vea te lo ordenaste ¿cuál te echamos? tu bello si ¿Qué va a pedir usted? ¿Ceviche de camarón en salsa rosada? No, normal. Ah, el ceviche en cóctel. Ok. Con el poquitito y su chico. Ah, bueno. Yo también quiero uno de la cura rosada. Ah, yo de la cura rosada. ¿Y usted? Yo ceviche por lo de la tienda. ¿Qué es lo de la tienda? ¿Qué es lo de la tienda? ¿Qué es lo de la tienda? Sí. ¿Qué es lo de la tienda? ¿Qué es lo de la tienda? Mira, lo de la tienda. No, hombre. ¿Por qué crees? No, 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 porque ahí hay carne. No, 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 porque ahí hay carne. No, anda a vender el ceviche sin miedo. Bueno, hombre. ¿Para usted? Vamos a mandarte el legado al pato. Para, ahí anda ya. Tres leches. Ey, ¿podemos entrar a la cocina, hermano? A ver cómo. Claro que sí. Conchitas, sucro fresca. Grave, sucro fresca. Recién salidas del estero. Vamos, vamos. Sí. Vamos, buenas. Permiso. Uy, perdido. Buenas. Estamos. Estamos. Este es el área de la cocina, hermano. Aquí colocamos las conchitas. Luego las manipulamos lo que es aquí en esta mesita. Mmm. Verdad. Venimos. ¿Qué? Ey, porque se siente que es para quilo aquí. Le vamos a poner flash. ¿Se ve bien? Le preparamos el asesino. Ah, bueno. Con el que vamos a romper las conchas. No sé. Mira, qué lindo. Me voy a pasar aquí para no. ¿Cuál tenemos? Fíjese, de momento solamente tengo lo que es Queen. Lo que es Queen. Ajá. Mira, qué rico. Verán los camarones. Máje, de esta no voy a echar yo, con marca. Camaronitos. Super fresco, hermano. Acabaditos. 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 Sí, sí. Que olor al pescado, pero rico. Sí, sí. Ajá. Puedes probarlo si gustas. Ah, gracias. Agarra el palito. Agarra el palito. Sí, a ver. Sí, a ver. Mira esa boquita. Ah, jajaja. Apulero. Jajaja. Acá puede ver, miren, cuando le ponemos cocción, se le pone ajo. Ajá. Pues para que evite si el estómago anda un poco delicado. Esto le ayuda, verdad? A que no le vaya a molestar. Ajá, sí. Me enfocaste el pato comiendo. Qué rico. ¿Está bien? Super, super. Super bien, buenísimo. Bueno, yo aquí no quepo mucho. Jajajaja. Nosotros nos vamos a echar la manta como. Prepara, vea. Vamos a abrir las conchitas. Ah, don Pitarrio se movió el camarón y se fue. Jajajaja. Como Dios. Vamos a preparar el mixto de Sirisoya. Sí, hombre. Soya City. Soya City. Ajá. ¿Cuánto tienes de estar aquí más? Pues tienes de estar permanente. Se lo conocen como la Julita. La Julita, sí. Ajá. Tengo diez años de estar permanente. Ajá. Pero, veníamos solamente los fines de semana. Tengo treinta años. ¿Tres? Desde el noventa. ¿Cómo? Cuando la Bocana no más era una media luna pegado al rancho del Ingeniero Granado. Ajá. E incluso nosotros subimos trabajando encima del engavionado de piedra que él tiró. Ajá. Cuando el mar se salió y trató de llevar el rancho. O sea, desde ese sector venimos. ¿Dónde está la fila? Pues vea. Ajá. Pues, y desde hace diez años nos quedamos ubicados acá. Que ya no nos movimos ni para allá, ni para allá. Ajá. Y hoy ya. Hoy no, hoy ya son así va. Ya todo enterado. Recuerda que uno conforme al tiempo va. Ajá. La gente lo va conociendo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Mucha, pero mucha gente que nos conoce. Amigos, traen otros amigos. Ya hemos ido, ¿verdad? Creciendo nuestra clientela. Ajá. Porque gracias a Dios, más antes mi mamá cuando empezó, ella pues iba a ofrecer su producto a los señores que venían en vehículos, en lancha. Ahora gracias a Dios, ellos vienen acá. Ajá. Nosotros siempre estamos acá todos los días. Buenísimo. De domingo a domingo. Buenísimo. Y pues gracias a Dios, pues, agradecido con todos nuestros clientes que nos visitan, pues, primeramente a Dios, y después a nuestros clientes. Que gracias a ellos, pues, uno logra sobrevivir. Verdad. Recomendadísimo la Julita, por si usted se quiere caer por aquí. Claro que sí. Así que ahorita vamos a ver. Coctelería Julita. Coctelería Julita. Ahorita vamos a ver cómo es que se echa el rollo, ¿verdad? De las conchitas. Vamos con las conchitas. Eso es bello. Vamos a ver. La concha tiene lado para abrirla, mire. Ajá. Tiene que buscarle lo que es la boca. Igual en la ostra. En la ostra, si usted no le busca la boca, es mentira, no la va a abrir nunca. Se puede romper los dedos y no hace nada. Aquí, mire. Incrustamos el cuchillo. Ah, cuanta habilidad, hermano. Sí, sí, claro que sí. Tiene que agarrar corta la punta del cuchillo. Ajá. Porque si usted la agarra larga, hay probabilidades que se desvíe y se rompa un dedo. Se huele un dedo. Ajá, claro. Mejor llevárselo el dedo a los cocodrilos. A los cocodrilos, claro. Pero así, mire. Ahí está. Estamos preparando el coctelito de... ¿Qué precio tiene este, hermano? Pues sí, ese que tenemos de los precios. Que es el pequeño, o sea, el normal, como le llamamos nosotros. Que le cuesta 8 dólares. Ajá. Sea mixto, rosado, o de concha, o de camarón. Ajá. Y tenemos el grande. Que igual, puede ser mixto, de concha, rosado, o de camarón. Que le cuesta 13. Ajá. Y tenemos los diferentes platillos. Pescado, como pescado frito. Filete, empanizado, al ajo, a la plancha. De todo. De todo un poco. Ajá. Así, camarón. A la plancha, al ajo, empanizado. Como usted los prefiere. Ajá. Buenísimo. Usted le ve el propio. Nosotros ya una vez ya habíamos caído por aquí. ¿Se acuerda que habíamos venido? Mi hermano me contó que habían venido. Ah, ¿no estaba usted? No, no estaba ese día, no estaba yo. Sí, habíamos venido. Con chicas súper frescas, hermano. Pero ahorita ya andamos, que esta vez queríamos mostrarle a la gente. El nivel, vea, que se tiene aquí de los cocteles. De los cocteles. Usted sabe del agua, el plato. Recién sacado, señor. Recién sacado. Allí las pudimos ver. Súper frescas. Ahí las traían las habitas, fresquitos. Súper frescos, claro que sí. Y aquí se puede ver a otras personas que le están ayudando, hermano. Sí. Estos dos chamacos que le ayudan. Ajá. Estos chamacos son los que... Porque es un día tranquilo. Y su hermano ahora le... Y ese es el que hoy salió a hacer unas compras. Pues porque siempre el fin de semana siempre es más concurrente de gente. Ajá. Entonces salió a tres lados. Como la mayonesa con quecha. Esta no. Esta salsita es casera. Ajá. Preparada. Con aceite bonela y otras cositas. Ya lleva el toque de la casa. Ya lleva el toque de la casa, claro. No es una salsa ordinaria. Y luego... La cena vamos a carla. La cena vamos a carla, eh. Colita de camarón súper fresca. Y aquel es el... Ah, no, ese. No, este es el chimolito. Ah, este es el del gordo, ya. Este es el del gordo, sí. Como siempre, la dieta natada parece el gordo. Está un poco a dieta el muchacho, pues. ¿Qué piensa usted de la dieta del gordo? Fíjese que es una dieta algo... Algo rarita, porque... Como que... Es una dieta galguita. Ajá. O una dieta galga. Ajá. Una dieta galga. Ajá. No, pero le ha hecho huevo. Fíjese que ahí, contándole el chambre, vea. Ajá. En dos semanas ha bajado 13 libras. Ah, pues ha bajado bastante. Yo creo que ahorita es como el premio del maje, vea. El premio, sí, claro. Que se anda dando. Sí, sí. Ajá. Porque pues sí lo merece, vea. Este es el guacalón de mirada, vea. Sí, guacalón de mirada, vea. No, hombre. Qué guacalón de mirada. Sí, sí. Y aquí vende también cerveza y todo. Claro, o sea, hay cervecitas. A los bolos, por si quieren ver. Para los bonitos, los que les encanta la cervecita, bueno. Aquí los complacemos. Tenemos lo que es la nacional y la extranjera, ¿verdad? La Heineken y la Corona. Ajá. Como dicen en el bullicio, usted lo que quiere es buscar la tranquilidad. Ajá. Está bueno. Este es un lugar ideal para eso. ¿Viendo? Gordo. Gordo. Ya vio todo lo que le traen. ¿Dónde vio? No, hombre, hoja. Por favor, hashtag por favor. Hasta allá, hasta aquí. Hasta allá. Qué... Qué delicia. ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó. No, madre. No, Diego. Mira cómo se venía. Mira. Se mueve. ¿Qué quiere decir esto? Está arriba, güey. Que está más fresca que... No, le pregunté. Se me queda con agua. Está más fresca que los recuerdos del FAF cuando ganó la última copa. Ay, cerote. Vos, qué hijo fascista, hombre. Mira, el Diego. Disfrutando estaba del coctel. Y le sirvieron otro. Estaba pasando ahí, güey. Jajaja. Más, como que calío a las gargantas. Sí, hay... Mira, yo quiero hablar para la gente. Se puede venir acá. Y... Hay tours, ¿verdad? Que andan entre los 30 bolas en la lanchada. Te subís con tu familia. Te traes... Allá están aquellos. Mira, se están bañando, ¿ve? Allá están bañándose. La gente bañándose. Delicioso. Te venís a conocer el lugar. Después venís aquí a echarte un coctelito. Vas a conocer los cocodrilos y listo. Una hermosura, papá. Mira. Me gusta ver su boca cuando come. Ay, cocodrilo. Yo mojo cuando hace eso. Todavía está haciendo el pecado. ¿Mierda? Sí. Yeah. Bien, ¿y usted cómo lo siente? Sí. Está bueno. Yo lo había pedido sin salsa rosada. Va a que decir, Oscar, tenemos un fetiche con ver comer a la gente, ¿verdad? Ajá. Entonces... Por favor. Mira, maje, hasta con qué toque agarra. Cuidado con la sombra. Con la sombra. Con la sombra. Con la cobra gay. Si te pica, te convierte en gay, ¿verdad? Mira. Mira, es que sí. Sí es lindo. Bueno. Jueguelas. Bájate vos primero, pato. No, hombre. ¿Por qué? Bájate. Bájate. Te voy a grabar. Los zapatos, mano. Los zapatos. Si no me quiero mojar los zapatos. Los zapatos. Los zapatos. Los zapatos. Los zapatos. Los zapatos. Ahí está. A ver. Veamos. Ahí podemos ver como un gorila baja lentamente. Un gorila. Un gorila precoz. Como lo logro. Ahí está. Qué bien. Señores. Un gorila. Un gorila. Un gorila. Un gorila. Un gorila. Un gorila. Un gorila.